La modelo Flavia Laos compartió imágenes de lo que fue su participación en el videoclip Problema, del reguetonero Daddy Yankee. Flavia Laos emocionó a sus seguidores con su aparición en el videoclip de la nueva canción del Big Boss, Daddy Yankee, titulada Problema. A tres días del estreno, la modelo y actriz peruana reveló algunas imágenes de su participación en el material audiovisual del famoso intérprete urbano. A través de su cuenta personal de Instagram, la influencer de 23 años publicó un breve clip en el que luce el maquillaje y peinado recién realizados antes de ponerse el vestuario que utilizó en problema. Este make-up estuvo hermoso, comentó en las historias de su red social. Flavia Laos reveló algunas instantáneas de su preparación para el videoclip de Daddy Yankee. En otro momento Flavia Laos desveló una serie de selfies en los que está a punto de ingresar al set de grabaciones, con toda su indumentaria lista. Además, la joven peruana posó junto con otras modelos internacionales, como la brasileña Bárbara Boula. Flavia Laos momentos antes de grabar el videoclip de Problema. Patricio Peradi feliz por Flavia Laos en el videoclip de Daddy Yankee. El modelo peruano Patricio Peradi demostró el orgullo que siente por su pareja Flavia Laos, luego de su aparición en el videoclip del cantante urbano Daddy Yankee. Flavia Laos al lado de las modelos Geli Mupa y Bárbara Boula. El guerrero usó su cuenta de Instagram para compartir el proyecto musical del popular Kangri, y le dedicó un escueto mensaje a su pareja desde hace dos años, orgulloso de ti y baby. Suscríbete a nuestro canal para más vídeos.